Tintón, 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 tintón La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado, ya tengo lo que quiero Queda en felicidad, llega una Navidad Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Mil atores suenan en mi corazón de Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos no y ya estamos Tocamos por realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Que las notas bailen en mi interior de Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de cantó Y al abrirla Y al abrirla Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Mil atores suenan en mi corazón En Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción En Navidad Que las notas bailen en mi interior En Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Que ese nuevo año se lleno de dicha y prosperidad Que el color de la felicidad se refleje en tu rostro Y que el amor de Dios ilumine nuestras vidas ¡Felicidades! 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 Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Mil atores suenan en mi corazón de Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción ¡Felicidades! 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 Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de cantó Y al abrirlas Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Viva todo suelo en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior Sin duda un año de éxitos para Fama TV Eventos exitosos en el Zulia y más allá Nuestras reinas se coronan una y otra vez Las pantallas mostraron lo mejor de nuestros talentos Y ahora les digo El próximo año será gigante Queremos agradecer a todos Haber hecho de Fama TV La Academia Número 1 del Estado Zulia Y queremos también invitarte a ti Para que en este año 2014 Te integres con nosotros Y así Pon a brillar tu estrella Felicidades Nosotros somos Pani Y pon a brillar tu estrella Vamos a cantar nuestra canción De Navidad